Ayer fue reportado por la población del municipio de San Simón el hallazgo de un cuerpo putrefacto en las cercanías de una quebrada. Las autoridades investigan de quién se trata. San Simón, el cantón El Carrizal, se nos reportó a eso de las 16 horas, se encontraba una persona fallecida. Al llegar al lugar la patrulla, al sector del cantón El Carrizal, efectivamente encontró una persona fallecida del sexo masculino, ya en un avanzado estado de putrefacción, el cual no pudo ser identificado por lo mismo. El viernes de la semana pasada se reportó el desaparecimiento de un joven del cual la policía declinó dar su nombre, pero presume que podría ser el cuerpo inerte encontrado. Pero según el médico forense pudo determinar que sí tenía indicio de lesiones por arma blanca y que tenía entre dos y tres días de fallecido. No fue identificado por tal situación. Está a esperas de que en medicina legal se haga un reconocimiento médico de acuerdo a los procedimientos que ellos llevan. El estado avanzado de putrefacción del cuerpo no permite la identificación, por lo que serán los estudios científicos de medicina legal y la familia quienes hurguen y verifiquen. Tenemos un reporte de ese lugar, pero está en el cotejo de ver si es esa persona. Hay una probabilidad que esa sea un desaparecido el día viernes, pero eso se va a determinar hasta en medicina legal, como les repito, por el avanzado estado de putrefacción que se encontraba el cadáver. No se puede determinar hasta el momento, según lo manifestó el médico forense. La policía dice que San Simón es un municipio relativamente en calma y esta clase de hechos son esporádicos. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.